El gobierno evalúa decretar día feriado no laborable el próximo lunes 13 de junio. Ese día la selección de fútbol juega el repechaje con Australia por un cupón mundial de Catar. El día lunes, de hecho que vamos a ganar, estamos con mucha esperanza, la blanquirroja en nuestro pecho, y sí se está evaluando esa alternativa de por lo menos medio día, así el lunes, el lunes que juega el Perú. Todo dependerá de una reunión del Consejo de Ministros que se realizará en las próximas horas. En realidad había tantos temas arduos, complejos, esto se dijo a la voluntad y no se ha votado, pero todos aplaudieron. Entonces mañana que vamos a tener una sesión extraordinaria para importantes decisiones, se valorará ese aspecto y se podrá comunicar de manera formal.